...a no olvidar lo que sucedió después de la prudente guerra civil y la dictadura franquista y sobre todo por el pacto de silencio que provocó al parecer la transición, que ya los bienasturíes quedaba coja, si nadie se podía volar a estar ahora a hacer un estudio sobre respuestas comunes, sobre los enterramientos ilegales, sobre la cantidad de miles y cientos de muertos que todavía existen en descubrencias. Al igual tiempo, y supongo que también Siva, multidisciplinar, cuando viniera la profesora de historia contemporánea, Carmen García, con una serie de personas, entre ellas algunos de los cuales ya nos pidieron en años anteriores también a dar a la charla, o sea, a lo de Amaya Caudero, a lo de Irene Díaz, de Roberto Ema, etc. Están trabajando codo con codo que que sí y que existe. Entonces hay un estudio que cuando nosotros vimos la oportunidad de traerlo a través de un mato, pinte el santísimo, porque no es solamente se puede ver a nivel de papel, sino que incluso ya interactivo, con un mapa donde se puede pinchar los entodos y cada uno de los enterramientos y fuerzas comunes, que existe con teo a con teo. Y de lo verdaderamente preocupante, que estemos cayendo de un ritmo de lo que sucedió, porque esas personas siguen teniendo dignidad y siguen sin tener verdad, siguen sin tener justicia y siguen sin tener repartión. Y por lo tanto, estudios con los que dirige la profesora nos hace ver que todavía estamos prácticamente en pañales con respecto a recuperar esa memoria que para algunos significa remover el pasado, pero claro, los que sintieron de remover el pasado, solo se lo dejaron a cabo y llegaron a cabo. Y un verdadero grupo de nosotros, y un honor contar con la profesora de historia, Carmen Cartía, que como os digo lideró este trabajo y que nos va a contar, además, como podéis ver, la manera también interactiva, pues sí, sí, sí. Espero que os guste, yo agradezco hoy aquí la presencia, porque me tuvimos, aunque haya tenido que pasar 14 semanas culturales de cada uno de los años que venimos celebrando, pues esa puesta de calle que tenemos aquí en la tercera, a todos les imán y pasionaria, y por lo tanto espero que os presten. Disculpad a ella la poca asistencia, pero son cosas que desde la organización no se pueden prever. Por lo tanto, y como si más, una larga en la presentación, doy la más que a los dos la bienvenida que a vos tenéis comentado. Bueno, pues yo estuve en alguna semana cultural de los roles de la reunión, lo que pasa es que no hablamos sobre ese tema, pero en los primeros años, sí, hablando sobre, no me acuerdo sobre que yo, pero sobre el tema, sobre la mujer, es igual, igual, pero sí, sí, yo sé que en algunas, alguna semana, cultural, que no lo he hecho, porque yo era así en la jodera, no recuerdo si fue aquí la tercera o no estaba, pero en los primeros años, y más que una de los dos, cuando estábamos con fejadas, sabíamos con fejadas, hicieron vida, una mujer de un poco Bueno, en cualquier caso, nada, sin gusto, para que los otros, y les cuento, lo que les voy a contar ahora, podría decir que ya está desfasado. Porque hay una razón, claro, que este proyecto empezó hace ya bastantes años, en el 2003, pero bueno, tuvo interminente en el recobado y demás, y se había terminado, se terminó en el 2011, se acabó la financiación, no digo que haya sido tiroso con dinero para pagar investigadores que colaboraron conmigo, ¿no? Pero no hubo continuidad, pero sí que tengo que decir que en las consejerías, en principio, el proyecto estaba pensado para ir entre la consejería de Asuntos Sociales y Cultura. Asuntos Sociales, lo llevaba en la Unida, y Cultura, lo que soy. Entonces, Cultura, nunca se ha implicado demasiado en esta cuestión, recordar que, por ejemplo, la directora general de Cultura, Leal Marca Gallero, a la que nunca pude ver ni hablar con ella, porque le ha estado otra cosa, ¿eh? Entonces, lo que sí quiero decir es que la mayor, es decir, quienes se molestaron en tirar un poco para... Fueron, espero, tirar un poco para... Fueron las consejerías de Ibi y de Ramida, entre los dos gobiernos de... Eso es el que había en los dos gobiernos, tanto Laura como su hija, como Ángel, 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 Ángel de la Tierra, ¿eh? Como sale, que además, estuvo independientemente de cualquier otra consideración política, que además pagó un alto precio por hacer una prevaricación, por haber hecho una compra, una compra fraccionada, una compra fraccionada de monorritos justamente para ponerlos en los distintos lugares donde es. Bueno, ahora me va a empezar para señalar, por ejemplo, todas las cosas más criticativas. Y esos monorritos que se han estado comprados, ahora ya comprados y pagados, podemos ser llevados a tener un juicio, una acusación, una sentencia de prevaricación y de no poder ocupar cargos públicos durante el año. Evidentemente es una cuestión, bueno, lo haría mal porque no podía traccionar, ha habido la orden de no traccionar y en el caso de no, los pagos para poder comprar los 80 monorritos, quien después puso en dirección general de municipio, los colocó, van a dar a los monorritos, los colocaron más o menos, monorritos en, más o menos entre lugares de la ciudad, sino del oriente, del occidente, de la costa, del interior, y están colocados todos ellos, pero esa cuestión la había hecho ante el gobernador. Como mismo, vamos a otro, por ejemplo. Bien, pues esto es una cosa, no. Entonces, en 2011 se había terminado, se ha terminado, ya que en 2011 tuvimos el último, tuve un último proyecto del Ministerio de la Presidencia, el último gobierno del PSOE, que a partir de entonces ya se ha terminado, no hubo nada, ¿no? Entonces, por eso digo, esto corresponde a esa etapa, corresponde eso, la comunicación, el mapa de cosas, el mapa de datos, correspondientes, pues, hasta los videos. Pero hace dos años, el gobierno, ahora que llegó el gobierno del PSOE, se tomó un poco en serio el retomar este asunto, y tuvimos un convenio entre el principal de la Consejería de Justicia, perdón, la Consejería de Presidencia, que llegaba a Justicia, y la Level que ha ido, y en el año 16, 19, 19... En el año 17, un convenio, en el año 18, se hizo quebrón con la senación de la Libercia, y en el año 19, 17, un convenio con la juve, que ya terminó, y por tanto, se tomó la investigación con Pedro Baronso y con Paloma de García. y él ya empezaba con el proyecto Amaya estuvo hasta el final de 2011 y otra gente fue descolgándose en cualquier caso lo interesante es que en esta nueva retomar en este retomar el proyecto el nuevo se había colgado en la página web del principal pero se había colgado el mapa de cosas que correspondía a 2010 y estaba un poquito en concreto entonces hicimos una edición entre nosotros hicimos una edición entre B en 2011 con un mapa de cosas mucho mejor retratado y ahora están los informáticos ya terminando de gestionar el nuevo mapa de cosas que ha aumentado el número de cosas en las nuevas investigaciones no mucho pero ha aumentado entonces en ese sentido y en la base de datos que también miraremos un poquito la base de datos de la BICI más de la BICI y de la educación franquista que es el proyecto más importante para alguien más más continuoso más importante en muchos de los mapas de cosas y estamos también retocando ampliando modificando introduciendo más fuentes más datos y demás por lo cual esto por así decirlo dentro de unos meses queda viejo queda viejo porque va a ser sustituido y además se tiene una idea de volcarnos tanto el mapa de cosas nuevo como la base en datos volcarnos a internet para que es un poco complicado pero los informáticos supongo que habrán que podrán hacerlo de forma tal que sea fácilmente utilizado por cualquier persona sea estudiador sea familia sea persona interesada en esos temas y que pueda ser consultado sin tener que recuperar a 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 va a hacerse mucho más fácil la optimización, la consulta, la consulta, la consulta, lo que sea, de tanto de mapas como de la base de datos del sistema de la operación. Pero, como digo, eso, bueno, pasaremos unos meses, me imagino, unos meses, como ha sido parte del gobierno, hay parte de responsables y demás, pero, bueno, en inglés, ¿no? Yo quisiera que les voy a enseñarles el nombre interactivo, porque el nombre interactivo está, es un trabajo muy complicado, pero evidentemente, nos ayudaron, nos ayudaron también, que, usted, Río Capos, habla de José Lamplón, Paloma, Luis, Paloma Cartilla, hizo la base de datos, una normática hizo, el poder hacer mapas interactivo, todo ello, gente que nos ayudó, que nos ayudó, pues, sin, de tanto tiempo, por simple interés en esta, en esta ocasión, ¿no? Pero, no me voy a pasar el mismo tiempo, en investigación, en producción, y demás. Bien, vamos a ver el mapa de cosas comunes, de cosas comunes, pero yo quería aclarar unos pocos conceptos antes de pasar a verlo y de estar con una realidad, ¿no? Y es que, claro, las grandes cosas comunes son las de las ciudades, pero, fundamentalmente, Oviedo y Gijón, porque es donde más, como donde se encuentra el par, los consejos de guerra. Es verdad que, como consejos de guerra, durante la guerra, porque consejos de guerra, en muchas otras localidades, en la provincia de la provincia, porque, eh, fue tomado por unos errores, en Barca, en muchos otros lugares, en Manilés, o también, consejos de guerra, unos cuantos meses, en cada quinta, en varios lugares hubo consejos de guerra, y se encendió de muerte. Pero, eh, el grueso de la represión llevada a cabo por los militares, llevada a cabo por el ejército, a través de los consejos de guerra, el grueso de esa represión que, evidentemente, está en los grandes cementerios. La cosa común de Peare, la cosa común de, en menor medida, de Avilés, y, después, fuerzas comunes, en casi todos los cementerios de Asturias, mayor o menor medida, pues haya unos, con muchos, con muchos, de Tine, por ejemplo. Y, entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que, en el mapa interactivo, eh, eh, si nos hacemos, eh, en cada, en cada concepto, los conceptos, se ponen unos números de fichas, eh, unos números, se pica en ese número y sale la cosa común que sea. Pero, claro, en el caso de las grandes cosas comunes, si tuviéramos que poner a los que fueran sintetizados, eh, los nombres de todos serían manejados. Entonces, rendimos, el gobierno, hijo, matriz y demás, en las grandes cosas rendimos siempre a la base del daño. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en ese sentido, por eso, las grandes cosas comunes, eh, las grandes cosas comunes están, eh, como digo, en los cementerios. Las grandes. Después, hay múltiples cosas comunes, eh, las de los cementerios, que, además, son las que, diríamos, corresponden a lo que llamamos la represión regular, o regulada. La represión que lleva a cabo el ejército, que asume, eh, la represión, eh, política, mediante, eh, la... los consejos de la guerra, eh, en los que hay muchos condenados a muerte, hay inferiabilidades, un mal humilde de condenados a muerte, y que, eh, muchas de esas sentencias se cumplen, ¿no? Se cumplen y, por tanto, se ejecutan a laureos. Eh, en esos casos, en esos casos, eso está perfectamente investigado, en esos casos, eh, tenemos toda la documentación que tenemos. El Consejo de Guerra, pasando por, eh, el expediente, el cartelario, pasando por, eh, el registro civil. ¿Por qué? Porque los militares inmediatamente, que se producía la... condena en la ejecución, se les pasaba a un hombre, a través de los que les van a desercar, un poco de discusión. Y, por tanto, ignoramos. Entonces, esa gente está absolutamente localizada. ¿Eh? Podemos, eh, agruar hasta qué número de pie canta. ¿De acuerdo? Esos están perfectamente repartidos, porque corresponden a una represión que dio, que deja muchas ruedas. Eh... el periente capilario, eh, eh, el Consejo de Guerra, el Registro Civil, más muchas superfuentes. Y, por tanto, ahí, no hay ningún problema, eh, a la hora de saber dónde están jurados, dónde están los que fueron ejecutados por Consejo de Guerra. ¿De acuerdo? El problema está en las ejecuciones, en los paseos, en lo que se llaman, las ejecuciones alegales, musculares, por la red de la ejecución, llevadas a cabo, por elementos civiles. Normalmente, jefecillos de babanje, sobre tenis, eh, de, eh, gente que, eh, se les daba a través de babanje, de, eh, a veces por causas, eh, a veces por causas, nada, nada políticas. Es decir, esa represión irregular, es la que deja a los muertos en la moneda. La represión irregular, eh, que van a casa, y te sacan de casa, ven, y te vamos a, te vamos a, en, no sé dónde, para hacer unas preguntas, y que nunca volvió. O, eh, gente que iba a ir a un campo de, de clasificación, y a por ahí, gente de babanje, a ver si encontraba, un añito, un añito, a algún conocido, eh, se lo llevaban, oye, esto me lo llevó, para su pueblo, para su pueblo, para que lo cubren allí, y por, por el camino, se lo, le pegaban cuatro kilos, y fuera. Ese es el problema de, ah, y hay, donde encontramos, los verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque es una represión, que no deja huellas, no deja huellas, no hay, y listas, de, de, de bajita, que deja huellas, todos estos, eh, voy a, eh, paseos. No dejan de esas huellas. No es que se escondan, no es que tengan miedo, a través, a veces, lo dejan a la vista del público, para, por ejemplo, montar, o, por ejemplo, lo llevan, para, eh, para, eh, escartecer, a los carácteres, etc. Que en casos, hay, de todo tipo, no es por, miedo, a la vez, eh, se trata de, eh, que se mantengan, eh, docentes, que se mantengan, que sepan, quiénes son los vendedores, y quiénes son los vendedores, ¿verdad? Esa, es la autonomía, de los vendedores, no es por, miedo a las consecuencias, porque, se considera, bueno, que son, bueno, prácticamente son, eh, los jefes, los dueños, de, de la situación, ¿verdad? El problema está, en que, esa represión, que es, eh, casi, en cifras, en cifras, esa represión, incluso, mayor, que la de los consejos de tierra, esos muertos, eh, no, 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 esa represión, que es igual, o incluso, un poco superior, a la represión, ejercida por los consejos de tierra, esa represión, es la que no deja, huellas, testimoniales, no deja, huellas escritas, no deja, documentos, entonces, es mucho más difícil, rastrear, eh, rastrear, ese tipo de represión, que como digo, tiene una literatura, muy, muy elevada. Eh, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Claro, contribuir muchas veces a las fuentes orales, porque son casi las únicas, eh, las únicas, que pueden, eh, atestiguar, eh, en la comunicación de las fosas. Y, claro, efectivamente, se tardó mucho, en empezar a hacer este trabajo sistemático, porque, la propia parte de las personas, que empezaron, que empezaron a trabajar, ya muy bien, empezando en el Trenis Espejo, documents, ah, el conocimiento del concreto, que es un tema que tiene un mal que está mejor hecho en cuanto a las formas comunes, y él entrevistó a su mundo. Y él conocía y sabía. Esto lo hizo hace veintipico años. Y cuando unos años después fue con nosotros para ver y fotografiar las cosas comunes que ya había fotografiado a los 15 o 20 años, ya no se acordaba, ya mudaba de muchas cosas. ¿Por qué? Porque el mensaje cambia mucho. Y porque donde había entrado ahora es un monte cerrado. Y donde había una carretera estrecha, pues ahora hay una carretera enorme que habéis mirado en muchas cosas. Es decir, que también en eso, el paso del tiempo hace que los testimonios siempre caben más indirectos, de segunda, de tercera, de segunda, de tercera generación. Es decir, que los testimonios a veces pueden tener que, sí, en ese grado va a dar como un paisano. En ese grado, en la fotografía del grado. Es decir, que en la función de la... Por ejemplo, estoy pensando en algunas cosas que se intentaron abrir en la carretera de Galvier, en la carretera de Galvier, de Galvier, de Galvier, de Galvier y demás, hacían unas o dos fosas, a las de la carretera, ubicadas y demás, por las fuentes orales. Y se abrió... No sé, ¿por qué? Porque el tiempo fue a encontrar. Y porque a lo mejor, el señor que sintió a la fosa aquí, pues resulta que a lo mejor está en medio de Dios o a lo mejor mejor da una mala pasada en la memoria, como en la fosa de Parasimón. Y el único testigo vivo, no pudo, vivo él, que había visto él, siempre estaba desde, donde había fusilado a los de Parasimón, que se obtuvo de doce personas, y doce personas se sumaron de la fosa de Parasimón y Pajares, pues el señor testigo ocular, y que además después colocó al maestro y a los alumnos a enterrarnos más o menos, a poder enterrarlo, a enterrarlo o malenterrarnos, se ilogó a la hora de invitarlo, y hubo que echar mano de un feo radar, hubo que echar mano de... ¿por qué haces los aparentes estos que pongan de drones? hubo que echar mano de... bueno, de retornos de mentales, entonces hubo que utilizar muchas otras herramientas, aparte de desbordar toda la madre de Parasimón, que en una zona, claro. Y después de todos esos... todas esas capas, todos esos mecanismos, sí se aplicó la fosa de Parasimón, que era una fosa en línea, es decir, con un disparar, con un escadar, como si fuera un peatón de fusilamiento, y aparecieron los dos que cada vez, perfectamente, perfectamente, bueno, recuperábamos, ¿no? Hablas constantes, o incluso con algunos restos de Barí, con algunos restos materiales, ¿no? Entonces, con eso me quiero decir que, quiero decir que, otras veces, los distintos, por supuesto, los distintos que... que aportaron valiosísima información, y después, claro, está, también, fuentes indígenas, por ejemplo, a una persona que dice, la inscripción de la Cámara que murió, se cree que está enterrado en el Pozo de la Fortuna, bueno, pues, se cree que está enterrado en las inmediaciones de... de, pues, en las inmediaciones de, pues, de Pofutara, ¿no? Es decir, que muchas veces, porque el propio registro civil, a veces recoge el lugar, o la mayoría de cada vez, no se desconocen, o no se ponen directamente, ¿no? Pero, porque estas son otro tipo de fuentes, aparte de las orales, y, sobre todo, con la información que nosotros confirmó el registro civil, enviando todos los registros civiles hasta el 2010, porque la inscripción, mucha gente no inscribió a sus muertos, los que eran de represión, que no inscribieron a sus muertos, en ese tiempo, los inscribió por generalmente, y, sobre todo, hubo masivas inscripciones, con la expedidad del gobierno de Eduardo Suárez, cuando planteó, pues, una inscripción, o una inscripción para aquellos que pudieran demostrar que su padre, su hijo, su hermano, su adorado, como su familia, su hijo, que era muerto, como no se ponía en la condición. Entonces, ahí se inscribió muchísima gente, fuera de trato, y además hay, por tanto, porque ha podido tocar con todo un poco de detalle, y por tanto, porque hay una dependencia judicial, y hay unos testigos, entonces, quiero decir que hay modos y mecanismos, pero son complicados, ¿eh? Son complicados, y, tanto, en cuanto a las causas, como la base de datos, y en ese principio, que son trabajos en construcción, trabajos en construcción, porque nunca van, yo no puedo decir en absoluto que esto sea un trabajo definitivo, y que esté, con esto está cerrado, con esto está cerrado, y con esto ya no hay más. No, porque pueden no bajar con los inicios, pues, nada, a ver, testimonio ya no, porque le ha pasado mucho tiempo, pero, por ejemplo, ahora estoy leyendo la memoria de un unidad franquista, que da mucha información, que da mucha información, que hizo sus memorias para sí mismo, y que la comunicó a un profesor, que le da un metal, y da mucha información interesantísima, que, de otro modo, evidentemente, no conoceríamos, porque se publicaron mucho después de su muerte, y acaba de publicar algo, ¿no? En general, la autoridad. Bueno, el maestro del diablo, pero, bueno, a lo que puso. Entonces, es un trabajo de construcción, es un trabajo que yo no puedo, voy a dar unos datos, voy a dar unos datos, para que nos sacase una idea de volumen, de la dimensión, de las víctimas mortales, de las que estamos hablando. En estos momentos, en los solicicios de cifras, de hoy mismo, de la obra, tenemos en la base de datos 27.112 personas, o 27.112 personas, de los que la mayoría, lógicamente, son muertos en el delerro. Y nosotros, yo planteé, desde un primer momento, recoger las víctimas mortales, de todo, de violencia política, de violencia política, de violencia política, de violencia humana, ¿no? Sí, entonces, trabajamos tanto, la represión republicana, la represión franquisa, desde la guerra, la represión franquisa y la conserva, la represión terrillera y contra terrillera, las víctimas de la invasión de guerra, los muertos en el combate, claro está, y esa es una situación muy importante, porque sí es difícil localizar a represaliados, muchas veces es más difícil localizar a muertos en el combate. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos 3.000 jóvenes, estos eran jóvenes militares, jóvenes encargados en la República, que murieron en combate, que murieron en combate, y que nadie los inscribió en ningún registro civil, a ningún registro civil, ni en ningún lugar alguno. Y, claro, muchos de esos muertos los localizamos a través de las altas citadas de los batallones, a través de las nóminas, de las nóminas que corraban, y otros, bueno, causó la facultad, y así sacamos 3.000 milicianos, 3.000 milicianos, que no están inscritos en parte alguna, incluidos cadáveres, evidentemente, normalmente los suelen, a veces, dependiendo del momento, pero sobre todo, al final de la guerra, o cuando los combates son muy intensos, se entierran en las propias trincheras. Y muchas veces las trincheras de la primera cena negra se utilizan también de fosa común para meter, para mantener a la gente y meterlas en las trincheras y tener que cavar nuevos sueños. Es decir que, muchas veces tenemos de todos estos muertos, sabemos los nombres, los apellidos, sabemos muchos datos, pero saber, sobre todo, los caídos en combate, del bando de la comunidad, dónde están enterrados, es más difícil que saber dónde están represaliados, etc. porque entonces tendríamos que poner eso. Por eso, es decir, por eso solamente las cosas comunes de la represión. Cosas comunes de la represión. Hay algunas que son de combatientes, algunas muy poquitas, pero porque estaban muy bien tratadas, bien se había quitado por parte de las gentes y entonces pues se había pensado exactamente dónde están. Muy poquitas. Pero, ¿por qué? Porque si no, el mapa de Estudio sería todo lo que es la línea de frente, ¿eh? Todo lo que es la línea de trincheras en las zonas de conflicto, o así o de grado, en la zona de la barra, o de esta beca, sería casi, casi, no un punto, sería un contínuo. Porque ahí está lleno de cadáveres. Es decir, las trincheras están llenas de cadáveres, muertos en combate muchas veces, que, pues, incluso, en ocasiones, incluso en ocasiones, se llamaban los cadáveres porque los de aquí comandégan al caracos, o porque, el mercado o lo que fuera, pues, hacía necesario que no fuera un poco de contagio. En el caso de los nacionalistas, de los inspectos, la mayor cosa común de los caídos en combate es la que había en San Pedro de los Alcos. Era un cementerio principal y no era un inmenso, ese que, ese, junto a muchos otros, fue encargado a los caídos y ese no se le dio y ya resistió. Aunque ahí hay también algo significado porque los estatus de un bella paisano, o miliciano, rojo desconocido, pero había también muchos sargentos de rocares desconocidos de todo. Es decir, que hay muchísimos, muchísimos, en la actual afensiva de octubre y la afensiva de ferreros en 37, pues muchísimos combatientes muertos se acargan a ese cementerio, llevan a ese cementerio, algunos llegan a ningún, la mitad identificados y más o menos la mitad sin identificar. sean rojos o acondictados sin identificar. Son combatientes que hay que enterrar muy rápidamente porque por eso digo que si es complicado un problema de las cosas comunes de la represión, a mí me pensaba de ver alguna noche me llamaban y es que mira mi abuelo murió en Tineo, en un grupo en Tineo, se murió en Tineo y le decía a ti, si no, Tineo. Y le decía a mis ya lo más, Tineo es un caso con el otro como hoy y mañana y como no tiene más información que después en Tineo, pues mire, lo siento muchísimo pero no tenemos ni a nadie, su abuelo está en la base de datos que hay mucha información pero de dónde se han cerrado ni la de una idea ¿eh? Sea con cualquier o de un bar o de otro, ¿no? siguiendo con lo que es que tenemos 27.112 personas sin la base de datos, claro, 15.000 son de administración de guerra, hay más de 1.000 víctimas civiles, víctimas de un barrio, de un tiroteo, de lo que fuere, tenemos 1.200 personas, fijaros, 1.200 personas que tienen que poner el concepto de causa no determinado, porque sabemos que es una muerte de violencia, que es una muerte no natural, no enfermedad, pero que la información que está en contra, la historia que no nos permite afirmar ni si es un co-patiente, si es una represión o si es una represión de violencia, o si es una persona que se le disparó un asco de la boca, ¿de acuerdo? Es decir, que son muertes traumáticas, muertes, pero la información es muy, muy contradictoria y por tanto, en caso de duda, en caso de no ser en las drogas fijadas, pues ponemos causa la muerte de violencia, sin y hablando más, vamos muchas veces diciendo, no, pues este señor no está usando la enfermedad, este señor puede ser el futuro que va a aplicar o puede representar la misa o puede representar la misa y así vamos con plebiscas. Bien, la represión republicana fue en 1977, más 53 ejemplos por ciudades populares más 21 que murieron lentamente en prisión, o sea, son 2005, 2005, 2005, 2010, ¿no? 2000, creo que 2100. Es llamativa y es muy importante la represión de leyer. Los de leyer siendo pocos y demás como les vieron para mucho tiempo en los fontes y demás se levantaban de aquellos que eran chivartos o que eran de la otra partida o aquellos que la represión o en los fieles o después la represión perdía digamos con 358 personas que murieron a manos de los herederos que en las circunstancias de las que se movían a fría es una barbaridad. Y después vamos ya con la represión franquista ejecutados por franquistas es decir como consejo de terra 3.310 y después la represión franquista irregular 4.134 es decir más de represión irregular que de represión reglada y dejad con esa otra vez. Claro aquí hay que tener en cuenta otra variable y es que muchos consejos de leyer de Asturianos no se hicieron en Asturias sino que se hicieron en Galicia porque muchos de los que marcharon a última hora fueron apresados por el Ferbera y conducidos a Peranova o a otros campos de entrenamiento de o a la de San Simón o a otros lugares y se hicieron con muchos consejos de guerra de Asturianos allí otros Asturianos también fueron de la represión de San Marcos de León y también de aquí o con los de guerra es decir que la represión de guerra si contamos a los a los Asturianos hay que contar también con otros que fueron ocultados en otros comités en otros lugares simplemente en nuestros jes pero en cualquier caso la represión irregular es superior a la represión reclamada lo cual nos indica y se produce además toda ella durante la guerra y en los primeros meses en la posibilidad es decir que es intensísima intensísima y claro y abundaron pues de todo orden y esa represión que es llevada a cabo normalmente o la violación civil por somatenes por trafacidad en las aranjistas etcétera etcétera por en eventos civiles no pueden estar sin porque en ese sentido aplica toda la política militar y en función de las acusaciones y demás pues actúa y condena o absurde en este caso de la abastación criminal como de alguna manera no hay ni discontenación de absorción con ningún procedimiento de 21% pero fijaros por ejemplo se ejecutan con las republicanas ejecutados con ser con tribunal jurado 53 o sea es una migra y sobre un muy pequeño cubre cualquier muerte es nuevo pero 53 entre 3500 la diferencia se abastó que ocurre que también la represión republicana fue también una represión de paseos también los republicanos se dedicaron también a algunas partidas se dedicaron a sacar a la gente de sus casas o a mantener a los prisioneros o a pasear la manera más índica al margen de cualquier procedimiento organizado como eran los tribunales populares que eran las universidades en tiempo de verdad por ejemplo en el show cuando se produce un barreros la gente se agotina saca los presos de la depresión y se caca a muchos cuantos independientemente de cual ola su cuerpo simplemente hacer una represión caliente y una represión absolutamente alegrada una represión simplemente de un tío o de un tío y es curioso que hay varios urbanos de muerte de esa represión integral que se repiten que funcionan con los republicanos y de todos los artistas por ejemplo en Colombo por ejemplo en Pablo Peñas es decir hay varios lugares donde matar alevosamente los republicanos y donde continuar matando mucho más los artistas en ese sentido hay también hay algún paralelismo hay muchas diferencias por supuesto pero también lugares de ejecución es una idea que en lugares de ejecución alegal también los hubo que los dos se decidieron en el tiempo evidentemente nosotros no tocamos las cosas de la educación republicana porque la mayor parte de los muertos provocando la por república fueron resumados y enterrados con toda la dignidad del mundo implementen los brasileños y se les hicieron homenajes y se les puso esqueras y se hicieron conmemoraciones y se les creen y la gente de la entonces en ese sentido no tenían no todos ojo no todos fueron recuperados porque por ejemplo algunas acciones de dinamitar un lugar donde estaban presos a final de la guerra donde estaban presos bueno pues en el puzcán se les trae con dinamitar un lugar entonces ahí también entonces en este sentido vamos a ver un poco cómo va este papa bueno no se ve bien todo el pero mira por ejemplo fijaros vamos a ver el concepto de lena porque es el que está vamos está es el mejor el mejor de todos el más completo incluso encontramos alguna cosa más que no le ha detectado que no le ha detectado Félix Espejo en su trabajo que como veis veis sigue la línea como veis sigue la línea de las carreteras esta es la carretera de Pajales y la otra es la carretera de Pajales es decir hay la gente en su camión en su coche etcétera y la línea básicamente va siguiendo las carreteras claro que van a responderse mucho llevan en un camión a 10 12 o 3 o 4 lo que sea y se les espera un anuncio y le dejan tirar la moneta de los cómicos ¿no? entonces ¿cómo funciona esto? bueno pues aquí se puede agrandar para verlo mejor y después picamos en cualquiera de estas cosas por ejemplo a ver esa por ejemplo vamos a ver en la fosa los cabellos los cabellos en un día en un día por otro de cada en la represión de posguerra no hay ninguna intervención se sabe que hay un cabello se sabe que hay un cabello no se sabe que hay un cabello la fuente es feliz 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 se la pone el idiota la represión del cambio el pista en cual de entonces claro aquí tenemos se sabe por lo menos hay uno pero no sabemos quién es seguramente lo tenemos en la base de datos pero no tenemos dónde se ha enterrado entonces muchas veces tenemos nombres datos información pero sin saber dónde se ha enterrado y otras veces tenemos sabemos sabemos que hay pues 25 por ejemplo muertos enterrados en tal lugar pero nos faltan muchos otros datos sobre su filialio o sobre otra expresión es decir que a veces tenemos cadáveres tenemos nombres sin cadáveres a veces a veces tenemos cadáveres que no sabemos quién corresponde porque porque a partir de los restos de una persona se supone que hay de la guerra civil a partir de la guerra civil pero no sabemos más de los años más de la guerra civil bueno vamos a poner un ejemplo que hay por ejemplo esta que me se cree que hay que hay bueno ya aquí ya está ya está el que hay que hay en apeo vamos a mirar un poco aquí tenemos que manejábamos que manejábamos eso las otras herramientas de localización la guerra de la guerra número calable dos y estos están identificados entonces estos dos nombres con el nombre y los apellidos se van a la base de datos y ahí se entiende a toda la información que se considera realmente sobre esas personas pero esto es bueno es excepcional no siempre lo normal es que las cosas comunes lo normal es que las cosas comunes muchas veces no se sabe el número de cadáveres pueden ser todos pueden ser tres pueden ser doce como en la base del máximo o pueden ser por ejemplo en el post oportuno que se hace todos los años en el final la gente hablaba de doscientos y otros de que no trescientos y ellos nos dicen no ahí por la capacidad puede un deber mínimo nosotros que tenemos que nos matamos en el post oportuno hay que que podamos decir que sabemos que está señalado en su ficha nos pone que está señalado que estamos en el post de la oportuno como dice que la oportuno enterrado en el post de la oportuno entonces en este sentido donde después ahí tenemos una situación para aplicar el consejo y y y y vamos a ir por ejemplo a otro lugar por ejemplo por ejemplo y 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 ¿Veis? Hay muchas penas en el rijo. ¿Por qué? Porque claro, en Guadalelena, aparte que se estudió mucho antes, en Guadalelena, que es una zona de mucha carretera y donde no había consejos de la derecha de la represión, parecieron vecinos contra vecinos y patatistas contra los opositores, sin medida de autoridad limitada. Entonces, en este momento, claro, la parte de mi razón, pues, a ver... Claro, la gran cosa con un delincón es, ahora si hay un monorrito, si hay un monorrito y demás, que es el de criterios reales, pero hay más, ¿eh? Si hay un monorrito, pues, si hay un monorrito, que es la que se puede hacer, entonces... Ahí, a verlo, de 1.700, eso hoy es una cifra un poco desagerada, pero bueno... Pero claro, aquí tenemos que poner... Véanse base de datos. No podemos poner 1.600 o 1.300 o 1.400 o 1.200 y pico nombres, porque sería la vigente al final, ¿no? Pero claro, esta es una de las grandes cosas junto con la pendiente, ¿no? A ver. El monorito, bueno, el monorito, pues, es un buen reciente, ¿eh? El reciente y, de luego, pues, hay datos bastante, algunos sacados o algunos nombres que son puestos ahí, están puestos, porque hicieron prolongar más de 1964 y no son misos o menos, pero, bueno, en todo caso, antes esa cosa que intentó ser, bueno, quitar a la parapia del temente y demás, no sé, hay la lucha de una mujer muy católica, una señora más linda, la católica, que tenía su hijo, pues, consiguió llegar a la papa para pedir que no, ya había recogido la cosa para pedir que se mantuviera, bueno, se reestructurara, porque ya estaba reestructurada en cuatro bloques, que con una cunt y demás, porque esta mujer era, como le digo, muy católica, y, bueno, pues, que ya, que no pasaran a los años todos los de la fosa común de Cementerio de Feares, que, evidentemente, si no hubiera sido a la hora de esta mujer en los años 50 y tantos, que se movió en todas las operaciones, la fosa común de Feares hubiera sido, hubiera desaparecido simplemente para el Cementerio, que hubiera pasado los restos que quedaron a un saco, como hace el PON, como hace el PON, las cosas comunes, el 4 de SON, o el 4 de SON, es decir, que ese proyecto existió, ¿eh? y el que existió, bueno, pues aquí tenemos otra cosa común de la zona, el ZON, vamos a mirar un poquito más, vale, vale, la finca de cantón del barrio final sería Atán, represión de consuelta, pero fijaros, claro, finca de cantón, pero ¿dónde? ¿dónde? ¿qué? ¿en qué lugar? Pues esa era en la cuestión, muchas veces, la ubicación, esta fue sumada y había un ganado, ¿eh? y la fuente es el registro civil, ¿de acuerdo? por tanto, esta, por ejemplo, de la cosa común, no hay cosa común, ¿de acuerdo? quiere decir que hay situaciones variabilísimas desde de cosas comunes, bueno, pues con 20, 30, 12, 5, o otras comunes que no tenemos un día de cuál puede ser de su nombre de gente hasta cosas comunes que son, realmente, que son casi individuales, es decir, de una o de otra persona, ¿no? Entonces, pues voy a saber un día de aquí y voy a enseñaros un poco la base de datos. Entonces, aquí veis, para un lado son 340 y pico, cosas comunes, 340 y no había más o menos ubicadas y ahora estamos allá superando las 5 de las 4 5, pero normalmente, como digo, son enterramientos de 1, 2, pocas personas, porque incluso muchas cosas comunes de la inmediata posguerra, los 7 de friex, los enterraron, los van a enterraron, echanizando de las luces, pero resulta que, terminada la guerra, terminada la guerra, cuando se quitan a rehabilitar o a borrar las carteras y más, esos cadáveres que aparecen como no identificar son los 7 trasladados antes de tener son llamados. ¿De acuerdo? Entonces, hay fuerzas comunes que ya fueron fuerzas comunes en su momento, pero hubo muchos que fueron trasladados a fin del 10, ¿no? Entonces, empieza a ser una dinámica muy compleja la de sumar las cosas, pero luego, sumar todas las cosas es una tontería, es un planteamiento sin pensar, por una razón porque muchas de ellas, como digo, no, están ubicadas, ubicadas de aquella manera, ubicadas, según la información que lo hicieron las gentes, pero, muchas veces, eso es una persona que es una tercera mano. Una vez se encontró a una persona que había sido él, que había participado en la ejecución de la gente que estaba enterrada, y estaban ubicando, estaban varias personas internando ubicadas en la fosa para hacer una carta y para sumar un recado hace muchos años y el paisano, el viejito, miraba a Montseo o le decía que no, ni una carta 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 pero se cayó muy mucho en los años 80 ya no había para recibir la oportunidad de la carta ya no se ha tratado de perseguir esas cosas. Entonces, no se pudo ubicar esa cosa porque la única persona viva que sabía dónde estaba, resulta que había sido uno de los asesinos. Así, con todas las palabras, uno de los asesinos. Y no se pudo ubicar esa cosa. Por el caso que decía antes de la carretera de la Guayaquilta, de la carretera de Guayaquilta, se intentaron hacer dos catas en una cosa, entonces, y no se pudo. Sin embargo, en el Padre Dios se hacía una primera cosa muy importante que salió de la escuela del Padre Dios y aparecieron 10, 12 cadáveres. Aunque, por ejemplo, Celis Espejo sostenía que había otra cosa, que no era una, eran dos. Y muchos de los viejos militantes comunistas y de los viejos militantes, claro, siempre se preocuparon con estas cuestiones. Por ejemplo, Félix Espejo, que ha sido conocido muchísimo en esta investigación, siempre consideraron que no había que abrir las cosas. Es que había que homenajear, ponerle un mojón, ponerle una estrella, ponerle una señal, indicar lo que pasó, lo que hubo, lo que... Pero, decía, si quitas el cuerpo del delito, si desapareces el cuerpo del delito, pasado el tiempo, no hay que usar. ¿De acuerdo? Definitivamente el perciamiento, y además, como cuando empezó la maleada de las situaciones, algunos hicieron el perro cristiano, un hijo, por ejemplo, un hijo quiso llevárselo al mazo de su familia, otro quiso hacerle un perro cristiano y demás. Entonces, los viejos, todos los agentes militantes dicen, murieron juntos, pero no hubo que haber sido juntos. Y no se desabreden. Y además, no desaparece la prueba del delito. Pueden pasar años y años y años, y si alguien después va a comprobar, tú dijiste que había una fuerza común aquí. Y resulta que esa fuerza común no existe, no hay nada, por mucho que se descargue, si eso no hay nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo del delito, los restos han desaparecido. Y esto es una polémica que se arrastra del tanto tiempo, y aquí el ejemplo, claro, un ejemplo emblemático podría ser la fuerza de San Miguel de la Barrera, que se está perfectamente levantada, se rompió el terreno, está armallada, está perfectamente levantada. ¿Qué pasa? Que hay, son 12 o 13 personas las que están ahí enteradas. La mitad de las familias quieren sumar y la gran mitad no quieren. Entonces, en esos, claro, si toda la familia, si la gente, familiar o familiares de esa cosa, todos quieren sumar, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? ¿Vale? Pero el problema está cuando hay viciosos, o el problema está en cuando no se sabe exactamente. O, por ejemplo, en el cementerio, o sea, por ejemplo, en la familia Aurelio, había una fuerza común importante, una fuerza común importante del cementerio, pero encima de la fuerza común se construyeron los dichos. Por tanto, si nadie se le puede plantear, nadie se le puede ocurrir y decir, mira, nos vamos a sacar a los restos de milímetros. ¿Por qué? Porque habría que destruir totalmente los nichos y es un alto bajo. ¿De acuerdo? Es decir, que el tema de la apertura o no, de armar las cosas nubes, de lo que quiero, 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 es absurdo. Y cuando estábamos en la fosa de Parasimodo, apareció por ahí una señora, que me llama a mí, y dice, lo bueno, es que yo ando mirando en todos los lugares donde se abren las cosas, estoy dispuesta a dar mi ADN para ver si, por casualidad, en alguna de las cosas que se abren, están y parlo, pero bueno, no recuerdo. Y la pobre mujer, pues andaba, no recuerdo, de fosa en rosa, cuando haya persona de fosa, están todas a ver si aparecen sus familias. En ese sentido, eso sí es un problema muy serio, pero claro, los límites, los límites de la investigación, los límites de la capacidad de poder adecuar, pues son muy buenos, muy buenos, ¿no? Y ya digo, si hablamos de muertos en combate, entonces ya, ¿cuándo decirías? No gustes. No gustes porque tendrías que haber catas en todo lo que es el pasillo de grado, en todo lo que es el monte, en la esquivación de la narco, en todo lo que es los alrededores de gobierno, etc. Porque ahí vas a encontrar huesos. Bueno, como creo que estoy hablando mucho, vamos a salir del mapa de cosas, y vamos a ir a la base de datos. A ver... Bueno, estos gráficos, estos son estos, estos gráficos que tenemos ahora en la base, son... son, eh, son, eh, rachitos de presos, eh, republicanos, en la cárcel de Marquero Mundial de Campas, sí, de Campas, que en la cárcel de Marquero Mundial se vieron descarcelados durante un tiempo, y, pues, eh, iban siguiendo la guerra, eh, iban siguiendo la guerra, y bueno, los gráficos iban siguiendo la guerra, a veces ven, eh, un ponente, incluso, por ejemplo, en España, eh, una vacasturias, con... Dibujan los milonías, por ejemplo, este mapa es el mapa de Asturias, es el mapa de Asturias, el mapa de Asturias, los demás están dibujados simplemente con un botón o con un lápiz en la cara. Y se mantuvieron porque esa parte que fue prisión del Partido Mundial, después de mirar con el carbonero, y como no le dieron una capa de pintura y no, por eso es crucial. Pero fijaos ahí con qué detalle, están Asturias, los buques, el mapa al Cábigo, los buques que están en Guerreras y demás, y la isla de Frente. Hay dibujos también de aviones, porque es una cosa muy, muy, muy... Por ejemplo, aquí un calendario para ir señalando los días que... Saber en qué veces están y saber los días que les quieren. Bueno, es decir, vamos a ver esto... Entonces, entramos aquí, y veis que esto es aquí, los distintos capítulos de... Bueno, desde la acción de guerra, causa de la enfermedad, afectada por las rojitas, afectada por los republicanos, tensión de las rojitas, afectada por los republicanos, represión franquista, expresión guerrilla, represión republicana y víctimas víctimas. Esto sería buscarnos por conceptos. Pero vamos a buscar... Mirad, aquí, esto es la representación de una batalla aérea, ¿eh? Fijaros que no me he dibujado hace tantos capítulos y más. La representación de una batalla aérea... Bueno, como digo, son todos brajitos de la cárcel, todavía se mantienen, ¿eh? Y estamos intentando a ver cómo se puede recuperar eso para que no se pierda, porque es un testimonio, vamos, de primera magnitud, ¿no? Un testimonio de los poquísimos que hay, de acintos, de prisioneros de la tierra fina, en un mal de bebé, un cajero seguro, pues, ¿no? Entonces, en la búsqueda general, abrimos la parte de datos, y reaplicamos... Mirad, aquí, por ejemplo, tenemos... Mirad, es uno de 26.435. Es uno de los profesores que teníamos con esta base de datos que también tenemos. Aquí se puede estar el mapa de Asturias para publicar los consejos, el mapa de Asturias para publicar el consejo. Normalmente, la información base es la información de los registros civiles, aquí el libro es el insunto de los registros civiles, y... Don Pepe y yo, el concepto de lo bueno con nosotros, ¿todo están? A ver... 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 ¿Veis? Por ejemplo, la expresión protestante. El nombre, apellidos, la edad, la fecha de la disfunción, la fecha de la instrucción... Esto es muy importante. Fijaos... La fecha de la disfunción es el fecha de la disfunción del 36, bien... La fecha de la inscripción es en el 84. Es decir, lo inscribe a alguien de su familia, algún bebé o algún descendiente de su familia, pues... Pues... Seguidamente pues para... Vener de esa de la disfunción. ¿Veis? ¿Veis? Si a mí, que ya acabamos de pasar a un poco más incontrolado, en el ejemplo de la que no hay, que previamente habían detenido que sean robados, no se puede sacar. Eh... En lugar de su vida, no fuese a cumplir. Claro... Paseados por los nacionalistas. Bien... Vamos a seguir ya todos. Este en una edad, la disfunción, el día que la exigción, el lugar donde fue, donde más o menos, eh... donde fue, donde fue el muerto. Eh... Y aquí tenemos, esto es, la referencia del libro, registro de puntos, de... eh... Su padre, su madre, eh... el dormitino, que en muchísimos campos, eh... A ver... El dúo de paintings le habían quedado, 입니다i.. Eh... San politics de las rainas, no tenemos ni la profesión, ni la fecha de los municipios, porque se a su tenían... eh... 58 años, y... en lugar de su obra, Esto es una información bastante amplia en este caso, pero nos bajan muchos datos. ¿Por qué? Porque es una inscripción hecha 50 años después de la muerte. 50 años o 60 años después de la muerte de la persona. Entonces, eso quiere decir que cuando murió nadie discribió. Nadie discribió y entonces la información ya es muy desecundada. ¿Verdad? Las inmediaciones del diario ya. Bueno, en cualquier caso, en este caso, en la base de datos, podemos hacer filtro por comunidades. Entonces, nos queda toda magia en la tarde. Y podemos buscar por consejo, por causa de la muerte, por nombre y apellidos, por edad, por profesión. Es decir, con los datos que tengamos, vamos rellenando los datos que queremos y después vamos a la aplicación de filtrar. Y entonces, nos sale el resultado de, claro, es claro que son... Son... A ver... Fijaros, son 26.000... Bueno, ahora son ya 27.000, aquí hay casi... 16.000 y muchos ¿no? Claro, no puedes pasar, no puedes mirar toda la base de datos que te lo uno a lo que quieres decir. En fin, tienes que buscar aquello que te interesa. O va por concepto y dices bueno, quiero mirar el conjunto de la educación humana. Yo quiero mirar cuántos murieron de consejo de Cataluña. Y entonces, en el campo, buscan todo el tema, o cada uno de los más. Vamos a ver, por ejemplo, el título Cataluña. Aquí tenemos todos los contras de las tías, entonces, vamos a ver, por ejemplo... Nada, nada. Vamos a ver, vamos a ver, lo quiero decir, es que es muchísimo. Vamos a ver, bien. Y ahora, ¿eh? Y ahora, ¿eh? Obierno, claro. Obierno, pues uno de 532. ¿De acuerdo? Claro, tampoco vais a mirar 5339. tienes que acceder a la música, entonces quieres a lo mejor ver con miedo los que fueron muertos víctimas civiles. Entonces aflicas el mejor es con miedo, entonces que en este apartado víctima civil o acción del cerrado. Entonces ya vas filtrando, vas o con nombre y apellido, que es el caso más alto. Muchas veces no tenemos más que apellido, y cuando son apellidos muy corrientes, si se llama Manuel García, pues evidentemente, si buscan como Manuel García sin más conocimientos, sin tener más datos, te vuelvo a recoger porque te pueden dar intereses, apellido a quien te interesa. Pero por eso hay que cuantos más datos se sepa la persona por la que te interesas, mejor. que es más fácil la música, ¿verdad? Entonces, en este sentido, presentaría el derecho. Por ejemplo, si buscamos por, vamos a ver aquí, si buscamos por concepto, por ejemplo, la presión republicana. O la presión republicana es uno de mil ochenta años. Entonces, lo que tenemos a la publicación, el volumen, la misma información, la misma información, incluyendo pues el mapa de Asturias. Cuando, cuando son milicianos, que no estuviéramos, que no estuviéramos, aproximados como ningunos en ningún sitio ni nada, tenemos que poner a Asturias. Y ahora vamos con el proceso de Asturias. Esto sería, pues, también, no ha resumido, pero... Apellidos, nombres, asientos, fechas, padre, madre... En la fecha de la descripción, la edición distribuida es de 44. O sea, que tardaron también su tiempo de escribirlo. El número de teorías de 1936. El número de teorías de agosto de 1936. Mira, hasta aquí los 244 lo describíen. El estado civil, tengo. Esa es la pregunta. ¿Eh? Por ejemplo, podemos mirar los andepotes, que fueron muertos, eh, que fueron muertos como dominicanos. Vamos a... a... Vamos a ir, por ejemplo, a la disciplina... A ver... ¿Sí? 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 Vamos a poner a Asturias. ¿Sí? Los 1493. Esos, los 1493, son absolutamente... son absolutamente, todos milicianos, caídos en el bombarde que nadie se pidió, en ningún sitio. Esos 1493, Y nosotros no sabemos, no sabemos de qué va a ser, y aquí la información es escasísima, pero claro, para lograr esta información, para lograr esta información tan escasa, hubo que mirar centenares y centenares, centenares y centenares de documentación del archivo de la Gran Familia y de Sala Manca, paguen, ¿ves? Iniciando de la compañía de detalladores de Sautomar y de Doña Oiga de las Fuentes, archivo histórico de las cunas. Archivo histórico de las cunas, que es el archivo provincial, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. Archivo histórico, pero no es el archivo general del arroyo, 546. ¿Sabéis los miles de fotogramas que hubo que mirar para encontrar y fijaros la pobrísima información que hay? No se sabe nada, prácticamente nada más que fue baja, que murió, que nació en la cunas de la herva y que pertenecía a aquel americano de esta compañía. Y en esos, en todos estos casos, tenemos el nombre, los apellidos y sabemos que se murieron en la cunas de la herva. Como no sabemos nada más, pues estos dos son, como digo, por el concepto, por las cunas. Y entonces aquí tenemos puertos de las provincias, que ponen la de España y cada año o por el otro, son de nivel interés. Claro, de judicialos, claro que normalmente chicos jóvenes, voluntarios o no, voluntarios o tal cual. no hay hipofáticos normalmente porque son soteros, porque tienen hijos o normalmente no se han traído muchos bienes nadie se ocupa de si no se han registrado en los niños en cambio un padre de familia un padre de familia que tiene hijos que tiene mujer que tiene hijos en algún momento determinando la vida de las personas por muy pocas gestiones que se tengan que hacer el casamiento de un hijo por ejemplo un segundo matrimonio por ejemplo la pensión que le corresponde a ser viuda siempre hay acciones en la vida cotidiana de las personas que, o por ejemplo el gasto de una herencia o la adquisición o la asunción de una herencia por ejemplo, claro, en esos casos hay que escribirlo en algún momento en el registro cívico como el futuro porque si no una señora por ejemplo que quiere vuelva a casarse se le hace nada ¿de acuerdo? entonces quiero encontrar el caso de un el caso de una de un chico de un chico de un pueblo de un contexto de Pineo que con mi hermanos empezaba para Venezuela y iba a ir para Venezuela y a mí si fue un joven de la mayor edad la primera edad de los años 50 o 60 esto debería ser de los años 50 está con 23 años el chico era más joven y necesitaba la firma y la aceptación del padre y la madre la madre firmó el padre no firmó porque el padre había muerto de la guerra no sabemos en qué circunstancias nunca le había descrito como adjunto y el chico se quedó sin pasaporte sin poder adjunlar si así leían esto que ya no se quedó sin pasaporte porque no tenía la firma del padre y como el padre nadie le había descrito como difunto se quedó sin poder adjunlar como le asunto un deseo es decir que en ese sentido pero es muy distinto el caso de chicos jóvenes solteros o aunque estén casados sin hijos vienen ya os digo casi 3.000 personas casi 3.000 personas fueron detectadas por las nóminas y las listas de altas imágenes de los atendentes y hay pues son miles y miles y miles de fotogramas para irse a sacudar los comienzos es decir que el trabajo es en ese sentido es un trabajo muy laborioso muy laborioso porque hay que combinar después muchas muchas veces en las fuentes como fuentes de la ya como un fin y fuentes municipales fuentes de cementerios fuentes de la cárcel los intercancelarios los muchos de la cuando se trataba de la opresión con el Entonces, es un trabajo, la verdad que es un trabajo muy, muy interesante y no es un idea de hacer eso, eso también es muy importante, pero es un trabajo enorme y yo creo que es una utilidad rarísima. De hecho, pues, no hay día que no reciba los escorreros estróbicos pidiendo que necesite un salvo de tal cual persona o que fuente de una referencia. Entonces, yo como ya tiene que hablar mucho, lo dejo, lo dejo aquí y hacemos un pequeño debate, si queréis, o me preguntáis lo que queráis. Gracias. También hay unas instrucciones para usarla, supongo que habrá que tocarla también en un carnet, más una pestaña de ayuda para que se necesite un baño de dejarla, quiere decir que no, en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos también lista de los americanos muertos o desaparecidos, esto es un especialista, ¿por qué? Porque sabemos que no están ya en el comorcio, han desaparecido, pero pueden ser receptores, y por tanto los muertos no serán muertos, pueden haber muerto en combate, pero pueden ser haberse cogido, tirado sus hijos, pero están cuantos casos, que produjeron mucho, sobre todo al final, entonces por eso lo ponemos como una lista buscada aparte, que son, pues, 603, pero que no sabemos, no tenemos parte perfecta, entonces que eso va en una lista aparte. Tenemos también lista de personas indignificadas y nomadas en el interior de piel, lista de personas trasladadas a las cárceles de Arranca Valle a julio del siglo final, se los conoce, claro, aquí estamos hablando de personas, claro, mira, por ejemplo, aquí, vamos a ver esta, 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 esta. ¿Qué pasó con él? Por ejemplo, aquí, por pasado, se escapó, le dejaron marchar, no lo sabemos, entonces tampoco podemos ir a resumarlos sin más rumores porque no sabemos exactamente si es un número y descanso, Entonces, esto es, como digo, prácticamente es esto de identificar inhumados y hacer corriendo. Pero primero es identificar, es decir, el territorio colombiano es desagradable. Estamos hablando de la aderna, estamos hablando de interno, para unir desagradable al mercado, para unir desagradable al mercado con los republicanos. Entonces, como entre mujeres de San Salvador y extremas de las republicanas, tienen que improvisarse entre ellos por un tiempo. Después los suman y los llevan al territorio de San Salvador. Pero claro, si hay paisaje que se identifica, un hombre es un alivio, una mujer es agresiva. Y, claro, una mujer con un pobreza. Bueno, pues, ha pasado solo un ciento y pico, casi un ciento. Una mujer sin identificar, una mujer sin identificar, cierto paisaje sin identificar. Bueno, un paisaje conocido por el verano. Un hombre de la caja hasta la mañana. Dos mujeres de las identificar. Hombre, se supone que no son paseadas, pero no lo sabemos. Un paisaje, un paisaje recogido al lado del barcelo de Tumaí. Hombre, ese ya funciona un poco, un poco malo. ¿Eh? Al lado del barcelo de Tumaí, bueno, una mujer de concepción, una mujer de contragadas. Una mujer con como de 70 años. Dieciséis personas sin identificar. Hombre. Dieciséis personas sin identificar. Todo en una tacada. Eso suena, suena, suena a la gente que ya no tiene que pasar. Claro, la gente ya no tiene que asesinarlo, ¿no? Pero, claro, muchas veces, como en el caso de Fieres, casamos la fecha de la inhumación, con la identidad de la muerte, etcétera, etcétera, y pues, son estos siete, y se le pone el nombre y apellido a esos siete paisanos. De aquí, nosotros traemos dieciséis paisanos sin identificar, metidos en alguna fosa, y que, de esas formas, un minero piezo de hielo. Toda la gente, al estar sin identificar, ya cuando muere, toda la gente, pues, ya, ya, directamente, ya lo sabe. ¿Por qué cuando, cuando el gobierno ya es tomado con los informes regionalistas, cuando se pierde ya, cuando termina la tacada, entonces, todos los eventos profesionales, y que se repitamos, los eventos y los guisados, el gente que había conquistado prácticamente a la frente del terreno, y que estaban los muertos, quiero decir, que echaban los muertos, y, en ese sentido, pues, todos esos seres ya que hay que reordenarlos, muchos de ellos en tierra, muchos de ellos, en el centro de clara, porque, al ver, en el centro de clara, claro, cuando están sin identificar, evidentemente, y nadie va a las clamas, pues, evidentemente, pues, se irán a usar algo común y demás, ¿no? Que, bueno, quiero decir que... Bueno, nada, lo dejo aquí, y haceros ahora ya un debate, que supongo que estaría cansado de muertos. ¿Eh? Claro, quiero enfocarme, si alguien, no me pago disayuno, si alguien que interviene alguna... Yo quisiera saber si en el cementerio de Turón, en Turón, está donde encerraban, 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 porque ellos se cabían... En Durón. En Durón. En el cementerio. No en Urbiente. Sí, 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 sí. Alón. No, mira, en los cementerios. Mira, en los cementerios. ¿Qué haces más, perdón? Perdón. Disculpa. Y en donde se mató a los... a los... a los... a los padres de la calle, pues, que ayudaban a la república. Sí. A los republicanos. A once jesuitas. A once o doce. No te puedo... No me he hecho. Y en eso, estoy yo tan segura, tan segura, que están allí y que los asesinaron. Y que asesinaron a los mátelos. El 114. Ahí en el poste portugués. No, 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 no hay... En el poste portugués no hay 114. Vale. Identificados hay como... 15, 16... Bueno, mi abuelo está allí y yo... Mi abuelo republicano no lo conocí. A la izquierda de un... De la izquierda de un teniente coronel de la palanca y de un republicano. ¿Cómo es que? ¿Cómo es la respuesta? A la izquierda, ¿qué es nombre de todo? Entonces, yo sé... Y tenía abuelo... ¿La izquierda tiene el nombre todo? ¿Lo de Turón? ¿No, no, no. ¿Lo que sé? mi abuelo mi abuelo se llamaba Salvador Tomillo su nombre eso bueno Tomillo pero que tienes que anotarlo no, 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 no pero que anotaba era él murió de viejo pero yo sé que asesinó yo vio orden sí, estaba presente a los fielmente a los centristas de la Salle a los padres de la Salle que nos ayudaban mucho a los republicanos por la bueno, porque estaban más de acuerdo con nosotros y ahí se asesinaron 11 y agente del pueblo yo también sé no lo diría evidentemente tengo 60 años y agente del pueblo es ella odiada en Turón por unos querida por muertos y por otros odiada de tal manera por ser nieta de Tomi porque su nombre de guerra era Tomi murió murió en la residencia de de la zona del caudal que pena que no hubiera tenido que que pena que no lo hubieras preguntado yo solo no vi una vez cuando tenía 5 años pero sé que residencia estaba y todo porque mi madre sin evidad y puesto que mi tía hizo una recuperación grande de su vida porque vamos aún más que el que vos entonces a mí nunca nunca tuve relación con él entonces bueno quiero decirte que yo sé que en el cementerio de hombro se mató a muchísima gente te lo digo porque si no lo habéis visto ahí está los hombres y los nombres de los que te he dicho has de matar sí sí perfecto y si yo la ojo es muy bien es muy bueno por eso te lo he dicho ya ya pero escúchame escúchame una cosa no estás confundiéndote con el 34 ¿eh? no estás confundiéndote con el 34 posiblemente no te puedo decir fecha yo esta historia la he oído toda la vida pero yo creo que va a ser los de la sangre fueron muertos en el 34 ¿no? creo luego en el 36 fue cuando mataron a todo el grupo republicano prácticamente que había en Turón que tenían una por decir como la oficina nuestra en una bocamina en la bocamina en la bocamina en la bocamina de Santo Tomás porque ya cumplió ya cumplió los datos porque allí tiene que haber bocamina de de Santo Tomás esa ya no existe como cumplieron allí 14 mineros era de bocamina estaba estaba en la cuadrilla en la cuadrilla que era donde era la la de la de la de la de la de la de estaba en la cuadrilla y era bocamina no era pozo era bocamina y así ahí era donde nos se escondía juntamente donde se reunían y todo y allí hicieron una masacre es que la cuadrilla es que la cuadrilla yo solo la información que tengo tengo a través de la de la familia no no eso no queda encima a los dos que me hicieron en el corazón del otro y por encima de la vida ya la cuadrilla y está la cuadrilla y está a ver la cuadrilla y está en los 91 los primeros que encuentro aquí Santa Marina la bocamina Santa Marina y la cuadrilla y luego subes y ahí era de lina el centro era donde estaba lo eso porque para subir al pozo de Santo Tomás ya te tienes que ir a tomar allí porque es un poco complicado bajaba el carbón exactamente el abadero de de la cuadrilla de la mina de Santo Tomás por un lado a ver vamos la cuadrilla o arriella o arriella exactamente que es donde estaba la plaza de las maderas el el por un certo Tomás para arriba el de San José después el de la ruta de la ruta de la ruta a ver en Turón hubo mucho movilidad si un certo Tomás que no se le ha un certo Tomás que no se le ha un certo Tomás Gracias. Identificar los ojos, ¿eh? No quiero decir que no haya pendifico o ponen los ojos. Ahí está en el pueblo, pero... ¿En el pueblo? No sé, sí. Pero yo no sé ni a pendifico ni nada, porque me voy a hacer viejo, pero ahí... Deja de soltera y no conozco. Conocí a mi padre a los 40 años. Entonces... ¿No te acuerdas del apellido? Sí, los apellidos de su pueblo. ¿De mi madre? Sí, porque yo llevo los apellidos de mi madre. Fernández de mi hijo. Él era Salvador Tomillo. Sí. Y los de mi madre, Fernández Muñiz, como yo. Sí. Y... Pero dices que en el pueblo portugués está en un huevo. ¿Eh? Es que tengo los dos, uno republicano... Ya, pero el republicano... El republicano y el que está en el pueblo portugués. ¿Y cómo hicimos? Eh... No lo sé, porque no he tenido relación con la familia. No conocí a mi padre hasta que tenía 40 años. ¿No? Es... Vive en Torredilla. ¿Vive todavía? Sí, pero sí es el apellido. A ver... El de mi padre... A ver... Y A. El de mi padre... Y A. El de mi padre, Y A. Elipe Álvarez. Felipe A. ¿Le dije si está en el goce? No, 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 no... A ver... A ver... el padre de mi padre y mi padre se llama Felipe Álvarez y el abuelo era el que sigue el que está en fortuna Álvarez era porque mi padre ya yo tendría que pedir a mí Álvarez Fernández vamos a ver si hay algún Álvarez que tú no yo y vea el turón de Villabasal ahora claro, pero es que he contado un poco de datos ahora aparejamos acá de Villabasal guardar tu datos de Villegas eso porque yo mi familia mi familia republicana bueno, también vivía su vida a mí me reconozco otra persona que me crió y entonces no tuve la relación a mi padre yo quería saber mis orígenes con mi madre y toda la vida eso ella me abandonó marchó y me crió una señora una prima de acera y sé toda toda la historia que estaba casada por un republicano que precisamente por ir a la calle que queremos dos palabras de Villes si ahora pero solo si encuentras ahorita la casa vamos a dar la palabra vamos a dar la palabra termino por estar casada con un republicano la mamina que me crió a mí fue a Uruguay el cinturón vino la apasionada la nuestra y mi madre se separó de él se separó de él porque ella era de derechas era de la familia de la prima tercera de mi abuela y fue la que me recogió y me crió si sabes apuntar Tomás perdón si sabes apuntar Tomás apuntar Tomás no acuerdo que está muerto en el toque de la próxima intentaré a ver si me coge el teléfono mi padre que está en Torreveja vive en Francia pero todo 8 meses a 100 años pues intenta saber más y si tienes esos datos te lo das porque te digo es una historia de producción yo solo te digo que investigáis si no investigaste el cementerio de tu el cementerio de tu el cementerio de tu también está vale a ver si perdón si no no si 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 no se explicó algo cuando llegó que haya escasa asistencia y que haya campos de este investigador la presencia a la labor de la profesora y del equipo que corría está haciendo su trabajo encomiable con palos en la rueda con dificultades o con flexibilidad yo creo que muchas de estas dificultades las encontramos en el periodo que se dio a llamar la gran excepción porque se miró lamentablemente por parte de las organizaciones que han presentado a los perdedores se miró a ser aprobado no sé en base a qué interés sin ir más lejos tenemos la ley de la universidad del año 67 fue un punto confinado sacamos a nuestros últimos presos pero se le dio también un pacto de silencio para que que salga el texto y ha ejecutado todo el proceso de acercación nos olvidamos de que así llegamos hoy que ninguno de los militares independientemente de su población fueron jugados por estos delitos de desa humanidad del texto y ha dicho esto que ya no tenía los clientes a mí me aterró un dato desconocía ciertamente sabía que la prescripción no revelaba había sido brutal pero me aterró el dato que dice porque supera con creces la ya brutal represión revelada por lo menos en el marco de hoy sinceramente me refiero pero en relación con esto yo creo que he retirado eso y si me parece necesario hacer mención a una diferencia que hay no solo en el ámbito cualitativo de la prescripción en un cuando sino en el ámbito cualitativo solamente el leer las directivas las directrices del cerebro del golpe de estado del general Moa pone los pelos de punta se necesitaba ni más ni menos que no dejar prisioneros a sus espadas en la medida que iban avanzando de los frentes todos sabemos lo ocurrido en Andalucía con Pinto Lejano todos sabemos lo que hizo el general diablo en su camino hacia Madrid todos sabemos lo ocurrió en Baratón esto es aterrador pero fue una represión planificada organizada y sistematizada de los colombistas sin embargo en el campo republicano no se dio nada de esto la represión que hubo la represión que hubo en su minisísima mayoría fue cometida por elementos incontrolados y en contra de las autoridades gubernativas no identificadas en contra de las autoridades con relativa a la presidencia obedeciendo muchos casos como tuvieron referencia a estos como que las el compañero de Chibón les sacamos los casos y demás pero esto en contra de las autoridades con relativa a la presidencia me parece importantísimo sorprender me parece importantísimo sorprender y ya para acabar una pregunta yo tuve la fortuna de conocer a Félix Espejo tuve en casa el libro que publicó él como tanto nosotros los dejas y luego no sabes por dónde quedaron pero sí tengo el libro que publicaron la asociación de diudas de la república Rosal Acuña sobre la cosa común y señor y señor la investigación la hice en la sección de cementerio del ayuntamiento de gobierno de una manera casi cargustina no sin casi porque no podía hacer ni fotocopias ni nada tenía que transcribir con mano y tenía que mover miles centenas de carpetas para ver esos los tratados de informaciones y sumaciones el libro registro de de las ejecuciones fue un trabajo bastante durmido pero fue de los primeros trabajos que se hizo reivindicando la memoria de los vencidos en España que era el primer sí el segundo si fue el final de los 70 80 al año 80 se publicó en el año 80 se me ha visitado eso me emociono porque en el marzo de familia la expresión pues local y la pregunta que quería hacer en los datos que estás aportando me parece que son algunas decenas de personas fusiladas que estando en capilla acudían en cura en extremos para contestar muchos de los fusilados pensando probablemente en otras cosas que iban a la nivelancia del telocón del seraniego se contestaban y la única diferencia que hay es que en lugar de ir a parar a la cosa común iban a ser culturas normales pero la pregunta es estas decenas de personas las incluyes también en los datos es que el libro registro de ejecución en el cementerio que es un documento absolutamente único ahora está en el archivo histórico en el archivo principal en la oficina y ese libro registro tiene el capellán castrense va notando día a día nombre, apellidos y si confieso como vos es una de sus tareas saber que los si confesas no como nada y entonces con vos o no como vos claro esto es así lo que pasa es que a mí después el fabrico padre me dijo que su padre no porque está en la cosa común en el que refiero y que yo había puesto que había confesado en un lugar yo puse lo que traía la documentación y me dice no mi padre no porque yo digo no seguramente a lo mejor por razones de ese tipo de fechar una bueno pero no pero hay otra cosa también que hay que tener en cuenta y es que si una familia quería sacar a su muerto o quería enterrar en un tumba y que iba a su muerto si sabía que era cuando ya era cuando sabía que era cuando tenía que obligatoriamente confesar en un lugar o por lo menos poner en el papel que había confesado en un lugar ¿de acuerdo? quiero decir que a lo mejor no todos los que se ponen que confesaron en un lugar lo hicieron sino que fue una fe fue también como otra muestra en el camino para poder sacar su muerto de la cosa común y llevarlo a por ejemplo todos los militares de la fábrica de Chubia todos el primer consejo de la guerra que hay en gobierno es al de los militares de la fábrica de Chubia que ninguno está en la cosa común eso no está en ninguno la cosa común esos están enterrados en tumbas y en lugares cabezas católicos eran prescientes y además eran militares bien pero yo después de lo que me dijo 15 capítulo padre me entró la duda de pensar que a lo mejor a algunos decían que confesaban como para poder tener una tumba o nicho porque fuera en un lugar pero esos están concentrados todos los puestos los puestos fusilados son fusilados pero en la opinión de la presencia una vez es un periódico es a ver a cuantos convirtieron y no entonces claro cuando confesó no confesó no confesó que en todos los casos lo hicieron por creencia o porque pensaban o porque creyeron realmente en Dios o porque pensaban de esa manera que pensaban o porque pensaban que de esa manera eran menos o menos para su familia eso ya cabe en todas las interpretaciones y por decir yo creo que hay algunos que para poder sacar a su familia y sabemos perfectamente cómo era la cosa común de gobierno la cosa común no 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 hay idea de las cosas de nazis y demás cada cual todos son los muertos a un fósil o un sentí para la cosa común de que reviero lo contó una mujer que ya murió presentó su testimonio y todos todos a lo que le decían a practicarlo es una cosa común enorme de enormes dimensiones y de enorme profundidad entonces iban muriendo a los muertos de que al curro sin alcanzar por supuesto bueno medio vestidos porque cualquier cosa que fuera buena de utilidad se la quitaba los propios entrecadores y demás porque había necesidad había un químico entonces están puestos como si nos decía muertos de sartén uno encima de otro cabeza a cabeza y pies cabeza y pies cuando terminaba una fila echaba una especie de una capa de una pequeña capa de cal y abrimos la fila yo encontré recientemente una documentación en la integración municipal de miedo diciendo no lo he regalado no tengo anotado en la fosa común el jefe enterrado el responsable del interio dice que ya no hay espacio que hay que ampliar la fosa porque ya no hay espacio está punto de penance entonces los enterradores sabían perfectamente dónde estaba cada uno si una mujer una persona con fuerzas de esa mujer que era con su hermana mayor que le ha recadado en su padre su padre era de guerra de los militares de los militares era un hombre rico bastante rico bastante apetoso y bueno le hizo bastante militares entonces le decía a ella que llevaba unas gotas que se las hacían para que van a medir unos gotines y entonces que acabaron los gotines no estaban entonces ella dice que lo vio que la humana mayor me dijo mira no miles no miles porque aquí están hombres jóvenes medio desnudos y no hay una pisa buena para la puerta para la puerta como eso entonces saliendo el día cuando anda en la cama tiene el permiso que el comandante caballero en la casa o sea la recomendación o consiguen una recomendación para sacar el canal a su padre y los enterradores simplemente les preguntan ¿qué día hago cocina? por días o cocina o ya saben dónde están las las teóricas aquí están porque es como si los enterraran esos apilados en filas y sabían perfectamente por día el día o el día o que le dijeras en el día sabían con eso con eso con el signero sacara a su padre y llevarlo a un un arco un arco chapado para ya que ha pasado varios días y nos dijo que la habían tenido enterrado profesionalmente como 10 años y que 10 años le fue que al lugar más al semiterio a a raro por el que tenía toda la familia claro esa persona no está en la casa muy bien yo lo sé porque me lo contó su hija pero casi no puedo quitar con la cosa con los hombres porque yo tengo que ser fiel a la comunicación y si la comunicación pone que el jugadito es un ganito porque sabe en un lugar le vamos a poner aunque después el padre me dice como mi padre la peor y no como expresar con el medio lo siento pero yo y es lo que trae la comunicación yo no puedo alterar la comunicación en ningún punto tiene entonces mi teoría es que yo creo que confesar es un común mal pero después si alguien quería sacar a su familiar en un tiempo todo de la de la cosa común llevando a un nicho o lo que fuera tendría que alguien escribirle o firmarle que sí quería confesar el mundo porque si no no tenía derecho teniendo en cuenta que el cementerio ahora está sin vallas el año estaba en el intercidio el cementerio estaba separado por una valla se quitó esa valla a finales de los 60 a finales de los 70 por la insistencia de una organización de marxenistas que decía que era que era terrenfoso como estaba el cementerio civil y demás y el señor en el campo y tal bueno entonces había una valla de separación y el cementerio civil se entraba o sea veis que se entra por una puerta entonces había una valla de separación y estaba absolutamente destruido total y absolutamente ¿no? entonces claro todo aquello milagrosamente ahí sí que tengo que milagrosamente bueno porque era el cementerio civil si no seguramente habrían intentado hacer lo mismo que si no con la cosa un cementerio es decir sacar los restos al almohadario y utilizarlo como dicho pero porque estaba gallado y estaba pues como el cementerio de los hibios el cementerio de los de los humanos pues no eso eso para mí preservar la cosa común ¿de acuerdo? y ya no yo creo que hubo tantos inercientes tanto que los que habían lo correcto o porque se repitieron o porque había también católicos en la tira de los musicales habitablemente pero también hubo gente que simplemente buscó los apartes suficientes para que el familiar que pueda sacarlo de la cosa común que llevamos una tira católica porque era una gran demás el cementerio de los no es como el cementerio de los una muestra de pan era para los desacapados para los similores para los malvados es decir que era una 40 más no sé si en qué potes si bueno yo estoy investigando algún correo cruzamos a tiempo soy Heriberto Herio con tierra del entrego y estoy investigando precisamente todo esto que estás comentando de la dureza de tener que trabajar sobre memorias recibidas con todos los problemas que tienen entonces estoy encontrándome con gente que me pregunta que cómo se puede tener todos los datos y encuentres toda esa dificultad de cuando no está arreglado cuando aquí te pillo aquí te mato entonces agradecer el gran trabajo que estáis llevando a cabo la universidad yo soy alumno de una tocalla tuya de María Carmen García Alonso antropóloga de la UNED entonces bueno bajé a Madrid a este congreso que hubo de la memoria y que se ha asustado de cómo están en otras zonas y cómo estamos aquí aparte de que estamos recibiendo cada poco warnings de las Naciones Unidas por todo lo que se está haciendo entonces bueno llevo casi una petición de ayuda antes de nada pedirme permiso para utilizar esta charla como parte del trabajo de campo y luego también si es posible yo el mapa de forza y tal conozco sobre el trabajo que estuvimos trabajando esta base de datos en la que aparecen toda esta gente bueno empresarial y demás está accesible también mira esta base de datos está yo te diría que estés un poco bueno de todas maneras te puedo reunir que esta es la única que te quiero no sé mándate un correo no no pero pero a lo que me pasa ¿quieres un pincho? no aquí no aquí no pero bueno puedo mandar un correo y no pero un correo no pesa mucho es imposible es imposible pero tanto en una pareja como la base de datos en principio están están presentes están depositados en el archivo histórico del gobierno de la cara lo que pasa es que allí vas a consultar o vas a mirar y en vez de dar pues en vez de enseñarte pues el mapa el mapa de bolsas o la base de datos tal como yo más sí para que te verán por así decirlo la tira una tira de una de una vista te da una la tira con el nombre de la persona que te gusta si la base de datos de antes sino la búsqueda y el filtro no 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 y el se podría poner en internet para agilizar ponerla por ejemplo en internet como parte eso 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 me refería eso me refería pues ya la nueva la más definitiva bueno más definitiva hasta hoy ya la entregamos en el principal por el verano tanto en una de las fosas en las dos las fosas con la aplicación y demás como la base de datos lo que pasa es que ahora están los informáticos las informáticas que eran chicas las informaciones que abrimos pues entre las vacaciones y demás va la misma gente no es fácil porque la búsqueda es bastante quiero decir que hay muchos campos para buscar y no es fácil pero yo creo que un informático no vamos a ver pero un informático puede puede tener perfecta capacidad para aportar eso a la base de datos y que se pueda hacer la consulta online pero de todas maneras lo más tópico si quieres es vas un día por el despacho vas un día por la facultad y con el pincho yo pero puede estar feliz por correr es muy pesado pesa muchísimo es que por ejemplo tenemos también un vídeo de testimonios sobre la bajo bailas y montañas estuve el año pasado estuve en el instituto del piles y visité varias veces el archivo oral y demás el archivo y todos los testimonios los pasamos a la cosa al archivo oral por eso está ahí la situación muy buena pero pasamos nosotros los testimonios que fueron recogidos y ahí ya te digo el vídeo este vídeo que está que es sobre la represión un poco un panorama de la represión sobre la base de los psicólogos y es un vídeo que se hizo bueno como un hombre que más o menos no es una joya pero es un vídeo que sé si te pongo a eso lembrero y me pueda pasar uno pero al final pero yo creo que lo mejor estoy en el despacho y llevas un lápiz de memoria y te puedo llevar una base de datos y el mapa de cosas esta versión de 2008 la que está colgada en internet es de 2010 es tan mejor esta que la que está colgada en internet que es la de la versión de 2010 pero ahora ya te digo hombre en estos meses yo calculo que los informáticos ya ya bueno tenemos que tener alguna vez no más para ver cómo queda la cosa pero la idea es colocarlo todo en la web en su participación en justicia y colocarlo en todas la información para que la gente pueda consultar por consejos por personas por edad en el país muchas gracias pero claro el problema es eso que es bueno y si es un investigación que no se se da a la casa ¿eh? porque claro ahora tú me dices eso de a lo mejor mañana puede hacer a pedir a tu abuelo el no pedir a tus amigos a tu abuelo conectar a tu abuelo Álvarez sí Álvarez sí pero y el otro el republicano claro la tenía pública entonces no me meto la base de datos y me sale yo lo que más bueno menos más que ocho puede seguir hablando con ella digo una cosa solamente han trabajado ya ahora de hora no yo por mi sería digo por el consejo de que va a la puerta pero por ahí seguir hablando con ella por los que a mí me mueve y y